Bueno, estamos invitando aquí a la banda de Cárdenas para que nos acompañe este viernes 18 de marzo. Vamos a estar aquí en el alberqueo intenso en la colonia Los Reyes, en Alberca Ensueño. Están invitados al punto de las 12 de día. Vamos a estar presente en Master Club. Y además, lo mejor es escuchar a Caleb Dron, junto a DJ Mike. Los esperamos. Viernes, a partir de las 12, va a haber música, diversión, alberca. ¿Te lo vas a perder? No creo. Ahí te esperamos. Viernes, a partir de las 12 del día. Si te esperamos, no vas a tomar ya 10.000 días de ti. Claro que sí, nos esperamos el día. Para todos los superviven en vivo. Estás en vivo. No le cuentes que el día. Véanlo. Chécalo. Todo en vivo. Más de club. Lo mejor que hay en Tabasco. Próximamente a nivel nacional. Claro que sí. Recuerden, la cita es este viernes 18 de marzo, en punto de las 12. Escucha la Keo Tron. Y el colectivo Astitutos Presente.